La buena suerte existe, pero pocas personas la tienen. El resto se esfuerzan, se preparan y aprovechan las oportunidades cuando se presentan. Imagina por un momento, una manzana cae del árbol. Si caes a un genio como Newton, cambia el mundo. Si caes a alguien desprevenido, simplemente duele. En Núcleo Digital School entendemos que esperar a tener suerte no es una estrategia. La verdadera clave está en formarse, en estar listos para cuando la oportunidad llegue. Por eso, en Núcleo no solo te ofrecemos la formación que necesitas para estar preparado, sino que también te acercamos a las oportunidades, guiándote a tu éxito profesional. Porque el éxito no es cuestión de azar, es cuestión de estar preparado. No es suerte, es Núcleo.